Mmm, 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 mmm dónde eres? Y él me dijo todo orgulloso, todo contento, me dijo, pero Cuquín, yo soy colombiano, yo soy de Colombia. Y yo dije, Colombia, Colombia ahora mismo, Colombia, Colombia, por la que no me sale nada. Ay, Juan, me da mucha vergüenza, pero ¿te quieres creer que no soy casi nada de Colombia? Y entonces me dijo Juan, no te preocupes, Cuquín, para eso somos amigos, yo te voy a explicar todo lo que quieras de Colombia y así vas a saber mucho. Y yo dije, ay, me encanta la idea, oye, porque así a lo mejor me gusta y me cojo un billete de avión y me voy a Colombia. Y dijo, no va a hacer falta, porque ahora no se puede volar, pero puedes venir a mi casa. Sí, y te voy a enseñar allí todas las cosas que tenemos de Colombia y le voy a decir a mi madre que te prepare los mejores platos de Colombia. Y yo fui escopetado, claro. Y entonces, ¿sabéis qué? Que mira, me dijo, esta es mi bandera, ¿veis? Esta, esta es la bandera de Colombia, amarilla, azul y roja. Y dijo, ah, pues muy bien. Y me dijo él, ¿y sabes qué? Esta mochila la traje de allí. Uy, nos encantan estas mochilas. Sí, a él estaba más contento. Le dije, ¿me la dejas llevar? Dijo, no, le tengo mucho cariño, pero te voy a dejar llevar esto. Mira, esto me dejó traer, de Cartagena. Ay, me habló de unas ciudades, Medellín, Bogotá, una pasada. Me dijo, mira, ¿sabes qué pasa, Cugín? Que es que mi país es tan grande, porque es que es más grande que España, mucho más. Dijo, es tan grande que podría estar aquí una hora hablándote de él, porque mi país tiene bosques tropicales, mi país tiene los llanos, tiene los Andes, tiene Amazonía, tiene playas, tiene Caribe y Pacífico. Guau, mi país es la leche. Y yo dije, pues tienes toda la razón, tiene muy buena pinta esto. Y allá que me fui, allá que me fui, y cuando volví, volví, ay, volví como una bola, porque es que sus padres, jolín, hicieron comida como para un regimiento. Me encantó, sí, me ha encantado. Y ahora solo quiero que comer arepas. Las arepas son unas tortitas así de maíz, como a la parrilla, crujientitas. ¡Ay, qué delicia, chicos! ¡Ay, eso está para chuparse los dedos! Las hicieron de queso, de huevo, las de huevo, fue una locura aquello. Bueno, 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 buenísimo todo. Luego también hicieron empanadas, hicieron sopas, unas sopas así muy raras. ¿Cómo se llamaban? A ver, se llamaban ajiaco, sancocho, digo, ¿qué es esto? Que nombre es más raro. Pero luego sacaron una cosa, mmm, ríete tú, del cocido malagato. Pero por favor, pero esta gente cuánto come. Pero si es que en la misma bandeja había allí arroz, frijoles, carne, chorizo, aguacate, huevo, no sé cuántas cosas más. ¡Madre, por favor! Pero ¿cómo estaba eso? Es que, es que me chupaba así los dedos. Mira. Así, así me chupaba yo los dedos. Y ¿sabes también qué? Allí me dijeron, eh, Cuquín, llévale este paquete de café a tus padres porque Colombia es uno de los países productores de café más importantes del mundo. Digo, anda, anda, no fastidies. ¿De café? De eso que se toman los mayores cuando se levantan por la mañana medio atontolinados y dicen, oh, voy a hacer el café porque es que yo hasta que no tomo el café no soy nadie. ¿A qué se lo dicen los mayores? ¡Ay, madre! Mira a los niños cómo nos levantamos porque nosotros no necesitamos café, aunque hay niños también un poco dormilones. Sí, 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 sí. Mira, mira ese niño de ahí y dice, sí, yo, yo levanta el dedito a él porque él es un dormilón. Bueno, pues cuando seas mayor tomarás café. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabéis qué más me dijo su madre? Su madre me dijo una cosa muy importante porque además del café y del chocolate y ellos bebieron aguardiente también porque estábamos ya de celebración. Ya solo queríamos celebrar Colombia entera. Sí, y entonces ella me dijo, Cuquín, ¿quieres que te diga lo más importante de Colombia? Lo mejor, lo más bonito, lo más especial, lo único, lo inigualable, lo irrepetible de Colombia. Digo, claro, ¿para qué he venido? Y entonces, ¿sabéis lo que me dijo? Que lo mejor de Colombia era su gente. ¡Oh! Digo, pero esta señora es muy lista. ¡Oh! Pero qué razón. ¡Claro! No importa lo bonito que sean los países porque tiene toda la razón. Lo más bonito de cada país es su gente. ¡Claro! Eso es lo especial, eso es lo que lo hace maravilloso y así es Colombia maravillosa. ¿Sabéis allí cómo se pide un café? Se dice un tinto, un tintico. Y aquí significa vino, ¿verdad? Un tinto. ¡Ay, qué cosas diferentes! Claro, es que es como si hubiera viajado casi, sí. ¡Ay, qué maravilla! Pues ¿sabéis qué más os digo? Pues que allí su padre me enseñó el sombrero volteado, su madre se puso un traje típico de allí. ¡Qué bonito! ¡Qué guapa estaba! ¡Ahí va! ¡La leche! ¿Y sabéis qué más hicimos? ¡Ay, mira, que os digo también lo que hicimos! Mira, 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 mira. Esto os va a gustar, ya lo sé yo. Mira, me voy a preparar, ¿eh? No os vayáis. Un momento. ¿Preparados? Que voy, ¿eh? Me lo enseñaron ellos. Estuvimos bailando. ¡Sí! Ritmos tropicales. Bailamos cumbia. Bailamos vallenato. Bailamos reggaetón. Bailamos muchísimas cosas distintas. Y mirad, mirad qué bien se me da. ¿Cómo os dejo, eh? A que os dejo aquí platico. Pues ahí lo dejo. Con este baile os lo digo todo. Estoy preparado para ir al Caribe, chicos. Y ¡Gracias! ¡Gracias!